¿Qué dicen? Ay, miento estando irresponsable la enamorada Bueno, ya dejando y ya con lo bonito acabar Ay, quietosito ahí ya Me he bailado con el indio que te fueron las luces Ayúdame ya por favor Ay, Dios mío Me he bailado con el indio que te fueron las luces Suéltala, suéltala, deja irme y paga de bola Y la hagas Está abierto, eh Me he bailado con el indio que te fueron las luces Suéltala, suéltala, deja irme y paga de bola Me he bailado con el indio que te fueron las luces Me he bailado con el indio que te fueron las luces Me he bailado con el indio que te fueron las luces ¡Fuea! 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 Me he bailado con el indio que te fueron las luces Me he bailado con el indio que te fueron las luces Me he bailado con el indio que te fueron las luces Me he bailado con el indio que te fueron las luces Y ojalá que no vuelva a cometer el rol Ojalá Ay, de potente que tengo el humo por lo posible Te he bailado en el niño, que te fueron las luces Te he bailado en el niño, que te fueron las luces Te he bailado en el niño, que te fueron las luces Te he bailado en el niño, que te fueron las luces Te he bailado en el niño, que te fueron las luces Te he bailado en el niño, que te fueron las luces Te he bailado en el niño, que te fueron las luces Te he bailado en el niño, que te fueron las luces ¿Dónde están las mujeres? De Arroyo Hondo de fiesta Y en el escenario el verdadero El rey de los pueblos Farid Ortiz